Hola, yo soy Alex, ella es Carla y ella es Elena. Nosotros formamos parte del proyecto Beethoven. Es una aplicación que pretende ayudar a los niños con discapacidades auditivas a aprender el lenguaje de señas de una manera más dinámica. Necesitamos que nos apoyes con tus votos en el link que aparece aquí abajo. Apóyanos con tu voto. Gracias. Trabajadores sindicalizados de apoyo a la educación paralizaron las actividades de la Escuela Normal Urbana de Morelia en exigencia de un pago extraordinario que según ellos les pagarían esta quincena y no les han cumplido. Los compañeros no docentes traen un documento donde el compromiso es que se les iba a pagar el día en esta quincena. Nos informan que no va a ser posible por distintas razones. Este pago ya está gestionado según la Secretaría de Educación, Teresa Herrera, solo que no podrá pagárseles en esta quincena como había sido el acuerdo. Comprendan que eso ya está gestionado, que no tenemos en ese momento el pago que lo han definido como una situación que no se va a pagar, si se va a pagar. Son al menos 41 trabajadores a los que se les debe de entre 10 mil y 15 mil pesos. Bueno, varía dependiendo de la plaza que se tenga de cada trabajador. Pero es un bono extraordinario de apoyo a la gente que está en las normales. La toma al parecer durará solamente este miércoles, ya que luego de reunirse con el sindicato, este jueves podrían reanudarse las actividades. Con información de Ramsey Segundo, informa Guasar TV.